Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Robar un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla, y con mis brazos abrigarla Y será mía, noche y día La alegría, inconsistida Sin día Quiero decirle lo que siento Que esperé tanto este momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore Mañana aguanto La quiero tanto Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla, y con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día Mi alegría, inconsistida Para todos los clubes fans Se fue pa' Gerardo Ortiz ¡Ay no más!